Radio Cartaya te ponemos en onda te apuntas te apuntas te apuntas por supuesto que nos apuntamos y más en esta mañana en la que nos encontramos y en esta jornada porque pues una semana más tenemos la posibilidad de hablar de un deporte que es el deporte estrella fíjense que hoy estamos pues en este día de los enamorados y yo creo que hay muchísima gente que está enamorada absolutamente del fútbol que es uno de los principales pues una de las estrellas en cuanto al deporte pero no voy a hablar yo de ello ni muchísimo menos porque yo no soy nada experta y es que tenemos aquí con nosotros al presidente de la agrupación deportiva Cartaya Domingo Martín Presi muy buenas buenos días buenos días qué tal cómo estás muy bien tirando como se suele decir coloquialmente hablando pues sí es algo muy muy expresivo aquí en nuestra en nuestra tierra Domingo presidente cómo ha sido este fin de semana cuéntanos bueno el primer equipo cumplió con crece puesto que ganó en su desplazamiento a Córdoba ante el Córdoba B por cero goles a tres a lo que antes nos costaba tiempo atrás meter un gol ahora parece que vemos puertas con más facilidad y ya son varios los partidos que metemos hasta tres goles y es algo que nos congratula y el tema de la cantera pues no fue tan bien los juveniles perdieron 3-0 en su desplazamiento a Valverde con la olímpica y el equipo ve que tantas esperanzas teníamos era un partido clave contra el segundo clasificado atlético Villablanca y contra lo que es su norma habitual esta vez empezó ganando siempre suele empezar perdiendo y remonta esta vez empezamos ganando y nos remontó al contrario perdimos 2-4 y se se perdió una gran oportunidad pero se sigue de líder por tanto estamos ahí en la pomada y con las aspiraciones intactas una vez más quiero pedir a los aficionados que cuando acudan al al estadio pedro jurado achero que por favor no crucen por el césped cuando se termina el partido porque eso él está considerado invasión de campo y sobre todo mientras está todavía en el en el terreno de juego los dos equipos y el trío arbitral recordemos que eso suele suele suceder habitualmente aquí en cartalla las personas que acuden a ese coqueto estadio no se acostumbran a acceder a la grada y a abandonarla siguiendo el circuito por fuera de la valla roja que circunda el terreno de juego y suelen cruzar por por dentro del césped por aquello que la distancia menor entre dos puntos siempre es una línea recta y tratan de acortar las distancias la verdad es que eso en cualquier momento nos va a dar problemas federativamente hablando nos va a ocasionar una sanción y ya los árbitros nos lo han dicho que eso es no hace falta que nos lo digan ya lo sabemos que no se puede entrar dentro del terreno de juego mientras están los contendientes en el mismo y eso repito está considerado como una invasión de campo aunque se haga pacíficamente con la intención únicamente de abandonar el recinto recorriendo menos distancia pero repito los espectadores los aficionados los socios que acuden a ese recinto se tienen que acostumbrar a acceder a las gradas y abandonar las gradas por fuera del vallado perimetral que recorre el campo de fútbol yo lo ruego encarecidamente porque bien es cierto que el próximo partido del equipo A nos vamos a desplazar por seguridad debido al volumen que se espera de aficionados de Jerez en ese cartaya Jerez nos vamos a desplazar a Lepe al ciudad de Lepe a jugar ese partido pero después volveremos al mientras no dispongamos de la posibilidad por la resiembra no dispongamos de Luis Rodríguez Salvador para jugar los partidos el equipo primero de tercera división volverá a jugar en ese recinto del Pedro Jurado Achero y ahí hay que tener mucho cuidado porque estamos apercibidos de cierre después del incidente en el cartaya La Palma y por tanto hay que extremar las precauciones a pesar de que se le dicen a socios aficionados que por favor recorran el recinto por fuera de la valla perimetral sin embargo después cuando termine el partido pues cruzan el terreno de juego y repito es algo que tenemos que acostumbrarnos a evitar Fíjate Domingo lo importante que es la actitud del aficionado ¿verdad? para vosotros para nosotros no es que lo marca el reglamento o sea que es que en todos sitios es así no se puede entrar en el terreno de juego bajo ningún concepto es algo lógico también ¿no? claro es lógica es cierto que el diseño de ese campo de fútbol pues está mal porque si el arquitecto que lo diseñó hubiese puesto la grada junto a en el lado contrario donde está el marcador y donde se accede primeramente desde la puerta pues la situación cambiaría bien es cierto que al final de aquella grada que está hoy frente al marcador hay dos puertas en los extremos que vamos a intentar abrir a ver si facilitamos que cuando terminen los partidos por ahí salgan los espectadores que lo tienen más cerca y no tienen que atravesar el recinto estamos pensando muchas medidas pero los aficionados tienen que ser conscientes de que eso no se puede hacer y tienen que colaborar con el club de sus amores el Cartagia B sigue líder que es importante el Cartagia grande está remontando ¿a qué se debe Domingo? a la motivación de los jugadores al equipo técnico esa forma de empezar quizás tan cabizbaja ¿no? y ir subiendo y subiendo ¿a qué se debe? a muchos factores ¿no? yo digo que en el deporte y en el fútbol en particular son dinámicas ¿no? lo que antes te iba mal y no te entraban las ocasiones ahora han cambiado pero aparte de eso el mérito es de los jugadores y del cuerpo técnico que han conseguido hacer un grupo muy familiar muy motivado y a pesar de las dificultades económicas que estamos resolviendo poco a poco precisamente en esta semana estamos abonando otra nómina decir que hay un grupo muy sano muy familiar muy motivado y que ahora afortunadamente se está recogiendo el trabajo de pretemporada y de toda la primera vuelta y y hay mejor clima hay un clima que bueno el equipo no se siente inferior a ninguno a pesar de que hay equipos profesionales como el que nos vamos a enfrentar el próximo domingo el LEPI el Jerez ¿no? como es el Jerez Sociedad Anónima Deportiva es un equipo profesional 100% y la calidad de los jugadores está fuera de toda duda y por eso están arriba en los altos de la clasificación y aspirando a a dar el salto de categoría pero no somos no nos consideramos inferiores a nadie y y así lo hemos demostrado sin sin ir más lejos el pasado sábado en la visita a la Ciudad Deportiva del Córdoba donde había un equipo que también estaba está por delante de nosotros y que llevaba también muy buena racha y que en teoría era el favorito para quedarse con los tres puntos y sin embargo se vinieron para Cartaya por esa goleada de 0-3 en lo que hay bueno Domingo yo que os sigo en las redes sociales veo que jugadores como Lolo y David Novoa son convocados a la selección andaluza eso es importante ¿no Domingo? bueno sí sí porque esto me imagino que para ellos es un estímulo claro y y así nos lo tomamos ¿no? bueno ese estímulo aunque a veces definitivamente no cuenten al final con ellos como porque no es la primera vez que van a esa convocatoria pero después pues hay que hay que felicitarlos porque digamos que se reconoce su trabajo ¿no? entonces hay que recordar que el próximo fin de semana día 17 creo que es el domingo de marzo la fase final del campeonato de selecciones autonómicas y Andalucía se ha clasificado y de ahí esa nueva llamada del seleccionador andaluz nosotros muy orgullosos de que nuestros jugadores se han citado repito también es un estímulo para ellos y todo contribuye también a ese buen ambiente del que hablaba antes Domingo el próximo fin de semana 18 de febrero como bien has comentado para que quede bien claro el partido se va a disputar en Lepe ¿verdad? Sí se va a disputar en Lepe por la única razón de la seguridad puesto que la afición que suele desplazar el equipo de Jerez no cabría en el graderío del Pedro Jurado de Achero además le añadimos la nuestra entonces es simplemente por seguridad no por otra cosa si hubiese venido otro equipo como ocurrió en la jornada última que jugamos en el Pedro Jurado que fue el Atlético Espeleño que prácticamente no desplazó a ningún aficionado pues no nos moveríamos ni nos vamos a mover en el próximo partido que juguemos en en aquí en casa que se suele decir en casa como local contra el equipo de las cabezas de San Juan el cabecense no nos vamos a mover de aquí es solo y puntualmente en esta ocasión porque la capacidad del recinto no permite esa cantidad de público entonces además la afición que acompaña al Jerez pues bastante bullonguera en fin digamos ruidosas en lo que se suele llamar en términos son ultras entonces para evitar problemas de enfrentamiento entre aficiones también que espero que no los haya pues buscamos un recinto donde mayor de capacidad donde se puedan alojar las dos aficiones y tenemos previsto que una estén en la zona de tribuna y estarán los socios nuestros que acudan y en la parte contraria estarán los aficionados de Jerez bastante separados por el terreno de juego y de por medio y por tanto espero que no haya ningún tipo de problema ese es la única el único motivo porque nos desplazamos hasta hasta Lepe y agradecer desde aquí la colaboración del ayuntamiento Lepero que accedió a nuestras demandas a través del consistorio cartallero para cedernos ese recinto del ciudad de Lepe y jugar ese partido repito es la única ocasión que nos vamos a desplazar de cartalla porque ya después se espera que al final de la semana santa podamos ya disponer del recinto del Luis Rodríguez Salvador y jugar los partidos allí porque ya el Césped estará recuperado además estaréis deseando ya volver a vuestro campo de fútbol ¿qué esperas del próximo partido de este encuentro tan importante? Bueno la clasificación dice que el cartallo está décimo primero y que el Jerez va segundo ahí tocando el liderato donde ha estado de líder bastante jornada eso hace suponer que el favorito para llevarse los tres puntos el equipo de Jerez pero el cartallo no ha dicho su última palabra y no va a ser una prensa fácil para que los jerezanos o jerezistas sumen de tres en tres entonces vamos a ver como si se da lo que viene siendo habitualmente las últimas jornadas pues el cartallo va a dar la cara sin duda y con el apoyo de su aficionado va a intentar hacerse con los tres puntos o por lo menos no venirse de vacío del Ciudad de Lepe es un partido donde repito el pronóstico digamos está de parte del equipo de Jerez pero ojo que el cartallo ya se ha convertido en la última jornada el equipo de revelación del grupo décimo de tercera división que maravilla Domingo cuando llega un partido de esta bueno todos los encuentros de fútbol para vosotros son importantes verdad porque en el fútbol como bien has dicho nunca se sabe lo que va a pasar pero cuando llega una de estas características los jugadores se entrenan de otra forma no sé tienen otra conciencia de este encuentro de fútbol que ya dan por hecho de que se supone que verdad que no es el favorito si bueno los jugadores están con muchas ganas están con muchas ganas y y en ese sentido digamos que hay menos hay menos ansiedad porque creo quiero recordar que durante muchas jornadas el cartallo ha estado en el fondo de clasificación penúltimo en zona de descenso y veíamos la situación deportiva pues bastante complicada ¿no? nuestro objetivo es conseguir la permanencia no es otro claro y y bueno los resultados de las últimas siete jornadas en las que solo hemos perdido un partido hemos empatado otro y hemos conseguido cinco victorias pues nos han permitido estar en una posición desahogada y en medio de la tabla con un importante colchón o brecha de punto con respecto a los puestos del descenso y eso nos permite ver el futuro de otra manera porque porque si conseguimos tres o cuatro victorias más o sumar diez puntos se calcula que con eso no no descenderemos ¿no? mantendremos la categoría y en eso estamos o sea que está empezando la segunda vuelta hay jornadas todavía por delante creo que el futuro deportivo pinta bien y creo que más pronto que tarde consolidaremos la categoría es decir que no habrá que esperar a las últimas jornadas para intentar salvar la cabeza para salvar la categoría en fin tenemos que ser optimistas la verdad es que hay muy buen ambiente entre la afición también porque se respira ya de otra manera hemos salido de ese pozo en el que estábamos durante muchas jornadas y por tanto hay más tranquilidad se ve que el equipo juega bien que hace buen fútbol en fin que da la cara y que compite los partidos y que hasta el final se está convirtiendo en un equipo ya muy respetado por los rivales sobre todo por la racha de triunfo que que viene atesorando en las últimas jornadas y por tanto el Cartaya no es un equipo fácil para ningún rival pues en domingo ya para finalizar se anunciaba hace varios días en la retirada de José Lu Moreno ¿de? José Lu Moreno un emblema del fútbol local es el jugador digamos nacido en Cartaya y salido de la cantera del Cartaya que tiene mejor historial porque ha llegado a disputar la Champions muchos partidos también en primera división en segunda en fin profesional de los pies a la cabeza y es un orgullo que tenga esa dilatada trayectoria deportiva nosotros quiero anunciarlo ya aprovechando este este acontecimiento porque es un acontecimiento histórico deportivo para él y y para el fútbol provincial y local estamos pensando hacerle un reconocimiento público cuando dispongamos de Luis Rodríguez Salvador claro entonces la Junta Directiva está sopesando a ver de qué manera lo hacemos y le damos el realce que merece pero vamos a hacer algo vamos a hacer algo antes de que termine la temporada sin duda porque José Lu se lo merece se lo merece y además es un ejemplo para mucha gente joven ¿verdad? sí sí es un estímulo es un estímulo el otro día precisamente el primer entrenador Manuel Juan Limón se reunió con los juveniles que son los digamos los que peor van que van en zona de descenso y y se reunió con ellos para hablarles estimularles y y alentarles de que ellos también pueden llegar al primer equipo si siguen trabajando y que no se desanimen porque los resultados de momento no no se dan están ahora en una situación deportiva muy mejorable y seguro que lo van a hacer y y son detalles y cosas que también a los chavales les puedo ayudar ¿no? les puedo ayudar gestos como este que tuvo el primer entrenador y también gestos como el de José Lu que ha anunciado su retirada y que es un ejemplo para todos los chavales de Cartaya sin duda y hablando del juvenil no quiero dejar de anunciar que el técnico del juvenil pues Juan Alcántara ha ha dimitido de su cargo bien de de que sea un revulsivo para el equipo yo le agradezco enormemente su dedicación su colaboración y y espero que no sea un adiós sino que sea un hasta luego que pueda una vez que se tome unas semanas de descanso o sea la próximamente tal vez la próxima temporada pueda ayudarnos a seguir formando chavales sino como primer técnico como técnico ayudante en uno de los equipos eh del del Cartaya ¿no? del del club de la cantera yo repito le agradezco a Juan Alcántara su colaboración su dedicación su desvelo sé que lo estaba pasando mal el hombre es el primer interesado en que el equipo reaccionara y ha dado ese paso a un lado y vamos a ver si si con el nuevo técnico eh que que se va a hacer cargo del equipo eh el equipo los juveniles reaccionan ¿no? es algo que pero repito le agradezco a Juan Alcántara su colaboración durante todos estos meses y espero verlo de vuelta cuando se tome unos meses sabáticos que tampoco espero que sean muchos porque la próxima temporada está ahí a la vuelta de la esquina estamos a mitad de febrero pero julio agosto cuando nos queramos dar cuenta se nos ha venido encima ¿sabemos ya el nombre del nuevo técnico o eso todavía? bueno de momento el técnico ayudante que estaba con él pero todavía no no podemos vale no podemos anunciar un nuevo técnico muy bien pues ya lo anunciaremos ¿te parece? sí muchísimas gracias domingo mucha suerte este fin de semana que vaya todo muy bien y sobre todo que disfruten muchísimo sí y bueno aclarar una cosa el partido en principio se había puesto a las 12 porque así lo habíamos acordado con el ayuntamiento de Cartaya pues por la tarde hay toros y tal pero después una petición del ayuntamiento de Lepe de que cambiáramos el horario porque a las 12 también jugaba el San Roque B bien es cierto que una categoría provincial en primera andaluza y bueno nos hicieron llegar la petición de que por favor cambiáramos el partido por la tarde y bueno como han colaborado con nosotros pues no pudimos más que aceptar esa petición y accedimos yo sé que hay un conflicto de intereses los que les gustan los toros les gusta el fútbol sí porque además es hora de agorina a las 5 de la tarde exactamente y y bueno pero que ha sido por una causa ajena a nosotros nosotros preferimos jugar a las 12 habitualmente aunque hay veces que jugamos los sábados depende si el contrario nos lo pide o en fin algún otro como ocurrió el día de la protección de San Sebastián que también gracias al rival adelantamos el partido al sábado en fin como no sé alguna cosa algún conflicto de estos de intereses como yo digo como se ha dado en esta ocasión pero que el cambio por la tarde que ya lo habíamos puesto a las 12 y lo habíamos comunicado a la federación pero a última hora el domingo nos llegó esa petición de que lo cambiáramos y bueno si nos hacen el favor de cedernos las instalaciones y demás pues evidentemente teníamos también que acceder a esa petición y eso ha sido la única el único la única explicación que ha habido ese cambio de horario de última hora cuando ya se había fijado en primera instancia a jugar a las 12 en fin jugaremos a las 5 de la tarde algunos aficionados pues seguro que se quedarán sin verlo porque prefirieran ir a los toros no es habitual tener toros en Cartaya hacía muchos años que no había pero bueno digamos que no ha habido otro remedio ha sido por ese motivo únicamente quería aclararlo muy bien queda muy bien aclarado presidente muchísimas gracias por haber estado con nosotros hasta la próxima semana y que ojalá venga cargado de buenas noticias bueno esperemos 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 seguir dando alegría muchas gracias aclararte aclarar que el equipo B va a seguir primero una jornada más no va a poder jugar porque se retiró su rival de la competición el Florida que es el que tenía que teníamos que ir a visitar y como se ha retirado pues nos darán el partido por ganado tres puntos o sea que este fin de semana no juega no juega el B tiene turno de descanso pero va a seguir líder porque va a sumar tres puntos sin jugar que bien oye pues ahí queda ojo que el siguiente partido aquí es un rival también que aspira al ascenso que es el Aracena que va en tercer lugar pero bueno de eso ya habrá tiempo para hablar la semana próxima gracias presidente nada Radio Cartaya te ponemos en onda te apuntas te apuntas te apuntas 107.2 más cerca de ti Radio Cartaya Radio Cartaya t habuntas 207 Assad 2 r unclear 10 1 00 1 1 1 1 Gracias.